¿Y cuál es su imagen? Oh, me salió. Me gusta mucho. Oh. Sí, siento que... ¿Y colores? Bueno, los colores, sí, son minerales. No son mis preferidos, pero lo que me gusta mucho es el juego de las formas. Ah, yo me dije cuando escogí la carta, me dije, ah, es el mundo. Habla del mundo. No habla de mí, habla del mundo. ¿Qué ves eso? Y lo que veo es como un mundo que no termina ahí, sino que hay un universo que lo rodea, que está hecho de la misma materia, finalmente. ¿El círculo está afuera del cartel? Ah, yo siento, bueno, lo que yo vi es como si el círculo representara la tierra, pero esta vez no tenemos la tierra verde y mineral y el cielo azul, sino que como que hubiera un cielo que es del mismo color de la tierra. Ok. O sea, que creo yo que nos complicamos mucho, de que esto, que estamos protegidos. No sé, siento como una unidad en este... ¿Y cuál es la relación con las interacciones? Ah, eso, que tal vez, que cuando los demás aman o se enojan o tienen deseos de tener, no importa qué, un auto, una casa, son iguales que nosotros. Ah, ok. Entonces, que creo que estamos como tejidos de lo mismo, pero en momentos diferentes. Ok. Similar a esta imagen, esta imagen. ¿Cómo dice? Es una... La interpretación es un poquito similar en el sentido que no somos todos iguales, pero a la vez estamos todos dentro de la misma malla, tejido. Claro, claro, algo así. Salvo que tal vez en tu carta lo que yo hubiera, lo que yo, o pudiera, si me hubiera tocado a mí, como que hay una neta diferencia, es más clara, la forma es más clara entre lo redondo y lo que tiene ángulo. Ok. Acá lo que yo veo es que la carta finalmente está redonda dentro del universo que la lleva. Gracias. Gracias.